¡Vamos! ¡Ah! ¡Que se prende el carrito! ¡Ok! ¡Prende el carrito, puncho! ¡Sí! ¡Prende el carrito! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ahora sí! ¡Pis arriba, piscis! ¡Ya carajo ahora todos juntos! ¡Ahí! ¡Ahora todos juntos arriba! ¡Que venga, piscis! ¡Que venga! ¡Que venga, piscis! ¡Vámonos, piscis! ¡Que venga, piscis! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Oe, Torito! ¡Anda, carajo, mi carajo! ¡Oye! ¡Crema, crema, crema! Ya de noche, miro, vueltanillo Llego con un cielo, pasando de tira Ya de noche, miro, vueltanillo Me loco, mantea Pasando de tira, venga el baño de tu tira Y de noche, miro, vueltanillo Venga, 위elio, vueltanillo Me loco, me loco, siempre Por el día, miro,손� Pisi vive señores, yo quiero ver las palmas cremas arriba, las palmas cremas arriba, espera huevo, arriba las palmas arriba, vea vea un rato, recién viene que abre, mira, Pisi vive. Pisi vive señores, yo quiero ver las palmas cremas arriba, vea un rato, recién viene que abre, mira, Pisi vive señores, yo quiero ver las palmas arriba, vea un rato, recién viene que abre, no te olvidaré. Pisi vive señores, yo quiero ver las palmas, vea un rato, recién viene que abre, no te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré. ¡Arriba la palma arriba! ¡Al voto! ¡Vamos de las palmas arriba! ¡Vamos de las palmas arriba! ¡Vamos cucharas! Escucha de la neta, escucha tú mi voz Dime lo que sé, que no sé Solteros, solteros, caballeros, solteros Están bien, por mi herida, yo solo viviré como niña Por mi herida, solida mía, yo te quiero cada día, cada día más mal Que vayan los solteros, que vayan los solteros, que vayan los solteros Que venga veneto, que venga veneto, eres prisi, yo le doy envíalos, eres prisi No vale poder, no vale todo el mundo, todos los sitios de mi casa, todos los sitios de mi casa No vale todo el mundo, no vale todo el mundo, todos los sitios de mi casa, todos los sitios de mi casa Solo veo el suelo y no me tengas acordé Solo veo el suelo y no me tengas acordé Seguí por lo joven. ¡Seguí por lo joven! ¡Exacto! ¡Venme a mis hermanos, grabar más y esas son! ¡Que vengues, vengan con tu más de felicidad! ¡Que vengues, vengan con la gloria! No lo queremos, no lo queremos, arriba no lo queremos Te voy a lograr, te he robado mi polo Y no lo queremos, y vamos Que venga a mí, si que venga Tanto que te quiero más y más Te dice no, no puedo soltar Y yo no puedo más Te quiero amor, te quiero Sabes tú, sabes que no te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Subelo arriba, subelo arriba Levántalo, 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 rumbo al cielo Y dónde está la palma, y dónde está la palma del vuelo Dónde está la palma del vuelo El vuelo crema Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, a veces son dichosas Nadie, nadie conoce el mundo en que vivimos Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, a veces son dichosas Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, a veces son dichosas La vida tiene sus cosas, a veces son dichosas Yo quiero sentir, yo quiero sentir como tú, te puedo Perdóname, ay perdóname, sé como soy Perdóname, ay perdóname, no te quise ¿Por qué te quiero tantas? ¿Por qué pensas yo vivir? ¿Por qué no puedes estar sin ti? Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si tu vida está rodeada de pobreza, no se te pierda No se sienta vergüenza, ay muy duro, muy duro en esta vida Yo me llamo y ponte a luchar Si un pobre, un pobre como tú A mi madre, a mi esposa, a tus hijos Que le pierda, que no le puedo dar Que le pierda, que no le puedo dar Tengo que luchar, luchar, luchar por un pared No te quiero, no te vivir, no te diré En el sol sí, salgo a triunfaré En el sol sí, salgo a triunfaré Palma cremos, ven a lo cremos Yo quiero palma cremos, arriba Palma cremos, arriba Por Bici Y palmas, y palmas, y palmas Y palmas, y palmas, y palmas A la palma cremos Bici vive, señores Bici vive Mami, Dalida, ¿lo que estás? Mami, Dalida, ¿lo que estás? Cuando tú te encontré Mami, Dalida, ¿lo que estás? Mami, Dalida, ¿lo que estás? Cuando tú te encontré Para ver que te veo Que mi mente se forma No un bonito recuerdo Dentro de mi vida Que me dices mamita, hijo de mi alma, yo sentí tus caricias, siento que ya no estás Y de todo ser como ayer, y de todo ser como ayer, como aquel día que yo vivía, como mi novia, en la madre mía Como aquel entonces, al ser de los niños, en esta pobreza, esa ni sube, a ni tu vencer Como ayer, para ese fin, permanencio de mi vida, permanencio de mi historia Y enseña de gola, y toche, vale enseña Marina de gola Oye, Marina de gola, carajo, despierto, eh, o la llamo Hueso, la 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 Hueso Hueso, que es lo que es, que es lo que es sí Que es lo que es, sabor Y si no irme, carajo Arriba, crema, arriba Arriba, crema, arriba Que es lo que es Se ha tirado mi colo de nuevo Oye, que rico Todo lo que hacemos Todo lo que hacemos Lo hacemos de bobo Nadie lo hace acá por otra condición